Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tiempo de noticias en español y comenzamos con una muy buena noticia para Marruecos. Histórica elección de nuestro país para la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el año 2024 en una votación que acabó con éxito para Marruecos y tuvo lugar esta mañana en Ginebra. De los 47 miembros del Consejo, 30 apoyaron la candidatura de Marruecos frente a Sudáfrica que solo recibió 17 votos. La elección de Marruecos por primera vez en su historia para la presidencia de este prestigioso órgano de la ONU representa un reconocimiento por la comunidad internacional de la visión clarividente de su majestad el rey Mohamed VI y sobre todo en su acción por la protección de los derechos humanos. Cambiamos de asunto abierta una investigación tras la difusión de informaciones erróneas sobre la implicación de personalidades en un caso de tráfico internacional de droga en el que están implicadas unas 25 personas y ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía. La investigación sobre la difusión de información errónea se ha confiado a los servicios de la Brigada Nacional de Policía Judicial con el objetivo de identificar a las personas implicadas en su fabricación y de su difusión por cualquier medio. Dicho esto, vamos a ocuparnos de otra de las actualidades en nuestro país y la actualidad que nos da el tiempo. En las últimas 24 horas se han registrado precipitaciones en forma de lluvias torrenciales en la mitad norte del país y se han registrado 30 mililitros en Tánger, Fes 6, 18, Sidislimán, 15, Teza, 12, Tetuán, 11 mililitros, El Arache, 10, Enchefcheu, Nadori, Kenitra, 5, Ujda, Rabat, Saleh y Mohamedía, solamente un mililitro. La mitad norte de Marruecos es la que ha conocido unas precipitaciones que, como ven, han dejado este panorama. Ha llovido y mucho en la región norteña, pero la sequía sigue haciendo mella en el resto del país. Son múltiples las enfermedades invernales, causadas principalmente por la falta de lluvia y el aumento de las temperaturas en pleno invierno, pero también las olas de frío, por lo cual se han notado muchísimo en las consultas de los pneumólogos y también en las urgencias, los detalles. Las aguas han mojado el suelo y ha obligado a muchas personas a recurrir a un diagnóstico médico. Gripe, faringitis, neumonía y bronquitis son las enfermedades más comunes durante esta temporada. Estoy muy enfermo, sufro mucho. Soy cardíaco y esto me perjudica más. Soy alérgica y estoy aquí para ver con mi médico qué fármacos debería tomar para evitar todo tipo de dolencias. Los más pequeños y los ancianos son los más vulnerables al cambio climático, menos lluvia y más calor. Las enfermedades crónicas podrían empeorar el estado de salud de los pacientes. Los casos más habituales que solemos recibir en este centro sanitario son pacientes asmáticos y alérgicos. Es muy importante tomar las precauciones necesarias para evitar este tipo de enfermedades. Es mejor prevenir que curar. Con pequeños gestos podemos hacer frente a estas enfermedades invernales que podrían convertirse en una verdadera pesadilla para algunos pacientes con enfermedades crónicas. Y hablemos de otras aguas que han vuelto a su cauce, en este caso los alumnos a sus clases en todo el país. Los colegios abrieron sus puertas y los alumnos y profesores empezaron a trabajar juntos para recuperar el tiempo perdido debido a las huelgas del cuerpo docente. Son varias las medidas que han sido tomadas para salvar el año escolar. Ha vuelto a sonar en este colegio que echaba de menos a sus huéspedes que por esas largas, inesperadas huelgas tuvieron que abandonar sus aulas sin previo aviso. Los pájaros han regresado a su nido y los alumnos a sus clases. Estoy muy contento, por fin hemos vuelto al colegio. Vamos a tener un solo examen a finales de este trimestre. Hemos reanudado las clases y recuperado el tiempo perdido. Los exámenes están a la vuelta de la esquina. Una estrategia nacional se ha puesto en marcha para recuperar el tiempo perdido. Los alumnos necesitan más apoyo escolar para mejorar su rendimiento en los exámenes previstos. A finales de este trimestre, contratar a más profesores, alargar el año escolar, recurrir a clases de apoyo y otras a distancia siguen siendo las primeras medidas tomadas para gestionar mejor esta crisis. En este colegio las clases avanzan a buen ritmo. Hemos tomado varias medidas a nivel local conforme a las últimas instrucciones del Ministerio de Educación para poder terminar a tiempo el programa pedagógico. Manos a la obra, profesores, alumnos, madres y padres del alumnado. Todos están llamados a trabajar juntos e involucrarse en esta misión que requiere la colaboración de todos para llevar a buen puerto este año escolar. Noticias a las relaciones España-Marrocos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cree que España ha abierto un nuevo capítulo a la relación bilateral con Marocos de un enorme grado de solidez tras la cumbre bilateral del año pasado. Sánchez hizo esta declaración en la apertura de la octava conferencia de los embajadores españoles acreditados en el extranjero. Y pasamos a la actualidad futbolística. Nuestros leones del Atlas nos llegan buenas noticias porque ya están de nuevo ejercitándose. Estas son las últimas imágenes de nuestros 27 leones convocados. Y a una semana de que comience la CAN. Todos dicen que se sienten muy preparados, aunque muchos también han declarado como Amraved que ha dicho que la humedad está ya haciendo mella y es el calor lo que más les preocupa y la humedad que hay en esta zona de África. Pero aún así, todos somos uno detrás de nuestros leones del Atlas, que estas son las últimas imágenes que acabamos de recibir de ellos preparándose para el próximo partido. Los que también están preparados y estarían Arabia Saudí y Israel Madrid, el Atlético de Madrid, que se enfrentan hoy esta tarde en Riyadh a partir de las 8 de la noche, mejor dicho, no es una tarde sino noche. La primera semifinal de la Supercopa de España de fútbol que se juega en Riyadh y es el primero de los tres derbys que ambos jugarán en 25 días. Vamos a jugar otra vez, vamos a jugar este partido y personalmente no es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid porque es uno de los mejores equipos, siempre es complicado jugar contra ellos, tenemos que jugar. Creo que va a ser el mismo pensamiento que tiene el Atlético de Madrid. Somos dos equipos muy fuertes. Bueno, en aquel partido había algunos futbolistas del Madrid que no pudieron participar, que seguramente mañana estarán, elevarán su estructura como equipo al estar estos futbolistas y evidentemente siempre crecerá su nivel de juego. Nosotros no nos acercamos a aquel partido porque fue hace tres meses, fue otro partido, fue en otro momento, fue con otros futbolistas que seguramente hoy no van a jugar. Son kilómetros de España y hablando de kilómetros están los que han hecho la Africa Eco Race, se han pasado por Dajla, los hemos visto en Dajla y continúan sus 6.000 kilómetros a través de Marrocos y Mauritania en 15 días. Una competición que nos ha dejado impresiones pero también estas bonitas imágenes, vean. Hoy muy bien, mi primera victoria, así que contento, Boturi, hemos hecho muy buen trabajo juntos, hemos podido tirar bastante, una navegación muy difícil hoy. La verdad que yo creo que se va a perder mucha gente, no se veía ninguna pista, era muy difícil, pero bueno, hemos trabajado en equipo y lo hemos logrado. La verdad que yo creo que se va a perder mucha gente, no se veía ninguna pista. Hasta aquí este tiempo de Noticias en Español. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana que pasen una feliz tarde. Adiós.